Música Por tercera vez en el año nos convoca General Motors Hoy en el Gerardón Pilar para presentarnos el mono volumen al que denominaron Spin Para contarles tengo muchas cosas porque el Zero Spin la verdad que es un vehículo que tiene muchos recursos Que sabemos que al consumidor le va a gustar Una de esas es el espacio interior, es el vehículo del segmento que tiene mayor capacidad de carga La versión 5 asientos tiene 710 litros y la versión 7 asientos tiene 163 litros con las butacas de la tercera fila en posición Y 553 con la butaca de la tercera fila rebatida Música Bien equipado de serie con algunos atributos básicos que son claves para la seguridad de hoy en día Estamos hablando de frenos ABS en las cuatro ruedas con distribución electrónica frenado Airbag y también otros atributos que asumen también tecnología e innovación Como el control audio en volante y sistema Bluetooth de conexión con celular Y otro de los atributos claves es la flexibilidad y la versatilidad que tiene para la configuración Este nuevo Zero Spin estará disponible y se puede configurar en 5 o 7 plazas Es decir, segunda o tercera fila de asientos Caja manual o caja automática, me refiero caja manual de 5 velocidades o automática de 6 velocidades Con un sistema Active Select que permite un sistema de manejo mucho más dinámico y muy divertido Por eso creemos que el espacio interior, el confort de manejo, la configuración y la cantidad de portaobjetos que tiene este vehículo Lo hace el vehículo ideal para el día a día, la familia de hoy No solamente para todas las actividades diarias, sino también para convertirse en el vehículo ideal para irse de vacaciones Música Este vehículo participa en el segmento de monovolúmenes medianos Actualmente conformado por Chevrolet Meriva, Volkswagen Suran, C3 Picasso y Fiat Idea Un punto particular a destacar es que Chevrolet Meriva continúa vendiéndose en la Argentina dentro del segmento Con esto Chevrolet Spin lo que hace es reforzar a la gama que tiene la marca en el segmento de monovolúmenes Una nueva propuesta para públicos similares pero con distintas pretensiones en cuanto a espacio y confort Música 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 ¡Gracias!